Pero me alegra poder estar con ustedes compartiendo acerca de un manifiesto bautista reformado y es mi intención el poder darles esta introducción a lo que es este libro. Pero déjeme empezar contándoles acerca del origen de este manifiesto bautista reformado. Hace varios años me sentí atraído a ir a Jeremías 31 del 31 al 34. Y al estudiarlo me convencí de su importancia contemporánea para la iglesia. Y en particular me convencí de dos cosas. Primero me convencí que al entender este pasaje de manera apropiada y predicarlo Este pasaje identifica y confronta varios errores contemporáneos de los cuales están afectando a la iglesia de Jesucristo. Y me di cuenta al mirar este texto en profundidad que el entenderlo de manera apropiada mostraba que varios errores como el dispensacionalismo, el antinominianismo, el arminianismo y el paedobautismo cada uno de estos son refutados por este pasaje. Estos eran los principales doctrinas doctrinas, en mi opinión. Y creo que estos, en mi opinión, son ciertas doctrinas principales. Que menoscaban un entendimiento bautista reformado o sano de la Escritura. Me di cuenta que este pasaje es un manifiesto bautista reformado. En segundo lugar, me convencí de algo más. Me di cuenta que este texto es fundamental para la Iglesia de Cristo. De la misma manera en que el Antiguo Pacto era fundacional para la existencia de esa Iglesia que era el tipo de Iglesia en el Antiguo Testamento. Así el Nuevo Pacto mencionado en este pasaje es fundamental, es fundacional para la existencia de la Iglesia del Nuevo Testamento. También me di cuenta que la única parte donde la palabra Nuevo Pacto se encuentra en el Antiguo Testamento es decir, en las Escrituras del Antiguo Pacto es en Jeremías 31. Y me di cuenta que el nombre mismo de la segunda parte de nuestras Biblias ese Nuevo Testamento o Nuevo Pacto este es el único lugar en el Antiguo Testamento donde es anunciado con nombre propio. En un sentido, el Nuevo Testamento crece a partir de este pasaje. Entonces me di cuenta que Jeremías 31 era realmente el Nuevo Testamento la nueva Constitución de la Iglesia de Cristo. Entonces Jeremías 31 es realmente esa Constitución del Nuevo Pacto de la Iglesia de Cristo. Aquí hay un Manifiesto Bautista Reformado y la Constitución misma de la Iglesia. ¿Qué pasaje sería más importante para entender que este? El cual es, de manera bastante literal, la Constitución misma de la Iglesia. Y fue por esta razón que captó mi atención de manera tan profunda. que lo he predicado por eso frecuentemente. Y es por esto que Richard Barcellos me ayudó a que lo convirtiéramos en un libro el cual legado bautista confesional lo ha traducido ahora al español. Y quiero decirles algo adicional a la manera de introducción. No quiero presentarles la sustancia de este libro simplemente como una crítica a cuatro ismos falsos. Algunas veces debemos ser negativos. Algunas veces debemos pelear batallas contra el error. Pero esta noche quiero recordarles en este pasaje de cuatro perspectivas positivas doctrinales importantes que se enseñan de la Iglesia del Nuevo Pacto en la increíble y rica enseñanza de Jeremías 31. Así que vamos a ese texto. Dame un segundito. Mientras hablo aquí mi Biblia. En Jeremías 31. Sorry, Dr. Sanford. Ok. El 31 al 34 dice dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Hay cuatro características principales de la Iglesia del Nuevo Testamento reveladas en este pasaje. Y esta es la primera. Una Iglesia del Nuevo Testamento se ve a sí misma como el nuevo Israel de Dios. A pesar del hecho de que el nombre de la Iglesia del Nuevo Testamento se deriva de este mismo pasaje, algunos evangélicos han dicho que este pasaje no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Aquellos que argumentan esto se llaman dispensacionalistas. Así llaman a su postura, dispensacionalismo. Incluso si no saben este nombre, si no conocen este nombre, muchas personas que asisten a las Iglesias han sido profundamente influenciados por ideas dispensacionales. J. Dwight Pentecost en su tratado clásico de escatología dispensacional titulado en español Eventos del Porvenir Él allí dice lo siguiente Cito, hay un punto general de acuerdo El nuevo pacto en Jeremías 31 debe y puede ser cumplido solamente por la Nación de Israel y no por la Iglesia. Este pacto permanece aún sin cumplimiento y está esperando un cumplimiento futuro y literal, fin de la cita. C. C. Ryrie presenta la misma postura de esta manera. El nuevo pacto no solo es futuro sino milenial. Y eso es de su libro Las Bases de la Fe Premilenial. Un tercer defensor de esta postura dice algo similar. John Walbert afirma la posición dispensacional o la posición premilenial es que el nuevo pacto es con Israel y el cumplimiento será en el Reino Milenial luego de la segunda venida de Cristo. Fin de la cita. Mi propósito al citar a estos hombres no es para ridiculizarlos sino para establecer el punto importante de que la idea de que la Iglesia es el nuevo Israel de Dios está siendo disputada ampliamente en nuestro día. Ahora, considera el problema que esta postura enfrenta. Desde el principio mismo de la Iglesia en las Escrituras en las Escrituras esta se ha llamado como del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. Esta posición dice que el Nuevo Pacto realmente no tiene nada que ver con la Iglesia sino con Israel. Esta posición dice que el Nuevo Pacto no tiene nada que ver con la Iglesia sino con Israel. ¿Será que la Iglesia realmente se ha equivocado sobre su base en el Nuevo Pacto todo este tiempo? Esta pregunta debe responderse desde las Escrituras. Típicamente debemos hacer la pregunta ¿Tiene el Nuevo Pacto algo que ver con la Iglesia? Y la respuesta a esta pregunta es clara. El Nuevo Pacto es el fundamento o la constitución de la Iglesia porque la Iglesia es el nuevo Israel de Dios. Ahora se pudieran usar muchas horas para demostrar la veracidad de esta declaración porque hay tanta evidencia de ello en el Nuevo Testamento. Pero ahora mismo solo voy a llevarles a dos pasajes los cuales prueban que el Nuevo Pacto es el fundamento de la Iglesia y otros dos pasajes que prueban que esto es así porque la Iglesia es el nuevo Israel de Dios. Escuche lo que dice primero a los Corintios once veinticinco dice así De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Este es un pasaje clave para el tema del entendimiento de la cena del Señor en el Nuevo Testamento y muestra que cada vez que un cristiano toma la copa la cual Cristo mismo identificó como el nuevo pacto en mi sangre Él está diciendo simbólicamente cada vez que un cristiano dice simbólicamente yo tengo parte en el nuevo pacto en sus bendiciones en sus reglas y en su constitución como la Iglesia de Cristo y vamos a ver lo que dice Segunda de los Corintios 3-6 pero vamos a leer desde el versículo 1 Segunda de los Corintios capítulo 3 versículo 1-6 dice ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones conocida y leída por todos los hombres siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de corazones humanos y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida Ahora la referencia del texto que acabamos de leer con Jeremías treinta y uno no se puede evadir en Jeremías treinta y uno versículo treinta y tres leemos que Dios escribe su ley en los corazones de su pueblo tal como acabamos de leer aquí en el versículo tres de segunda de los Corintios tres estos gentiles corintios creyentes y miembros y miembros de la iglesia tienen la bendición prometida en el nuevo pacto que se encuentra en Jeremías treinta y uno pero el versículo seis es aún más significativo allí Pablo se identifica a sí mismo él quien fue por supuesto el apóstol a los gentiles el apóstol de la iglesia como un siervo del nuevo pacto como un siervo del nuevo pacto ahora la pregunta debe hacerse como es posible que este apóstol a los gentiles fuera siervo o ministro del nuevo pacto si ese pacto no se cumple en la iglesia sino que es futuro y milenial este es un hecho cada vez que el nuevo testamento usa Jeremías treinta y uno del treinta y uno al treinta y cuatro lo relaciona a un cumplimiento presente en la iglesia o sea que no hay ninguna justificación en ninguna parte del nuevo testamento para ver su cumplimiento como futuro y milenial pero por otro lado hay toda razón para verlo para ver el nuevo pacto como la constitución misma de la iglesia simplemente recuerda lo que hemos visto hemos visto que Pablo el apóstol de la iglesia es un ministro del nuevo pacto las ordenanzas de la iglesia son señales del nuevo pacto en otra parte leemos que el origen de la iglesia se debe a las bendiciones del nuevo pacto Hebreos 8 el salvador de la iglesia es el mediador del nuevo pacto entonces debemos debemos concluir que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia ahora vamos a ver un par de pasajes clásicos sobre la iglesia siendo el nuevo Israel de Dios escuche Galatas 3 29 dice y si sois de Cristo entonces sois descendencia de Abraham herederos según la promesa Pablo llega al clímax de su argumento en el capítulo 3 de su epístola a los Gálatas con la afirmación que la verdadera simiente de Abraham el verdadero linaje de Abraham el verdadero hijo de Dios es Jesús el Cristo pero eso no es todo lo que dice aquellos quienes están en Cristo unidos a él por la fe son afirma Pablo son también descendencia de Abraham simiente de Abraham y por lo tanto judíos espirituales algunos pudieran acusar que esto se está que se está usando una espiritualización del texto pero déjeme señalar que la iglesia es la simiente de Abraham y el Israel de Dios solo porque ellos están en unión con aquel que es la verdadera simiente de Abraham hubo un cumplimiento literal en Jesús y al estar unidos a él tenemos parte en esa bendición considere también Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 33 perdón del 11 al 13 dice recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo el versículo 3 dice claramente que los gentiles han sido acercados pero la pregunta crucial es esta ¿a qué han sido acercados a qué exactamente? la respuesta es igualmente obvia dos consideraciones ponen la respuesta más allá de toda duda primero está el contexto inmediato anterior ellos han sido claramente acercados a aquellas cosas que dice el versículo 12 que antes de las cuales estaban previamente excluidos y entre otras cosas dice que es que han sido ahora se han sido acercados a la ciudadanía de Israel ahora tienen un lugar en la ciudadanía de Israel pero también está el contexto posterior lo que sucede ahora la transición de ser excluidos a ser incluidos se repite en la conclusión que hace Pablo de este pasaje en el versículo 19 así empieza el versículo 19 así pues esa es una conclusión los creyentes gentiles dice que ahora son conciudadanos de los santos claramente los santos aquí mencionados son los santos judíos y aún más importante es el hecho que la palabra traducida con ciudadanos es de la misma raíz de la que vimos hace un momento de que eran participantes de la ciudadanía de Israel en el versículo 12 el punto de Pablo es abundantemente claro él dice ahí al final que los creyentes gentiles ya no son extranjeros ni advenedizos sino que por la obra de Cristo tienen completa ciudadanía de la nación de Israel ahora quiero una vez más enfatizar que esto no es espiritualizar el nuevo pacto se cumple en la iglesia porque la iglesia es el nuevo Israel de Dios la cabeza de la iglesia la raíz de la iglesia el fundamento apostólico de la iglesia incluso todos sus primeros miembros todos fueron judíos y nosotros como gentiles somos injertados en este olivo judío al cual alude Romanos capítulo 11 del 16 al 24 y la gran lección práctica que quiero dejarles de todo esto es es la centralidad de la iglesia en el plan de Dios para todas las épocas el problema práctico con el dispensacionalismo es que minimiza y casi que minosprecia la importancia de la iglesia en el plan de Dios el hecho es que la iglesia en el dispensacionalismo es solo uno de los dos pueblos de Dios aún más esos eventos proféticos emocionantes tienen que ver con Israel las grandes profecías del antiguo testamento lo que ellos dicen es que no son para la iglesia sino para Israel y muchos de sus maestros han enseñado que la dispensación de la iglesia está condenada a terminar en fracaso como las anteriores entonces ellos enseñan que la iglesia visible es corrupta, apóstata que va a empeorar y de seguro a fracasar y la aplicación práctica es no pulir las decoraciones del barco cuando se está hundiendo y la aplicación práctica es no pulir las decoraciones del barco cuando se está hundiendo tales enseñanzas con su pesimismo y desprecio por la iglesia son realmente enemigos de la iglesia de Cristo no es entonces de sorprendernos que muchos cristianos profesantes consideren la iglesia y el ser miembros de la iglesia como algo opcional o secundario en su vida como una parte secundaria de sus vidas cristianas y es contra tales actitudes que debemos poner la enseñanza bíblica la iglesia es el nuevo Israel es el cumplimiento de la profecía Dios no tiene otra era no otro plan no tiene otra organización a través de la cual su reino vaya a apoblarse junto con las naciones de la tierra la iglesia dice Pablo en 1 Corintios 10 11 es un pueblo al cual han alcanzado los fines de los tiempos la iglesia es el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios que fueron llevados a cabo en Jesucristo nuestro Señor por eso Pablo dice a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por siempre y para siempre ahora vamos a ver una segunda verdad que nos dicen estos versículos y es que una iglesia del Nuevo Testamento sostiene y proclama las doctrinas de la gracia ¿y a qué me refiero con las doctrinas de la gracia? con esto me refiero a aquello que enseña que las personas son salvas solo por la gracia de Dios solo por la gracia de Dios y que no hay que añadir más nada la doctrina de la sola gracia no fue solo una de las grandes verdades recuperadas en la reforma es uno de los compromisos fundamentales de una iglesia del Nuevo Testamento ahora esta gran doctrina es negada de todo tipo de maneras sutiles incluso algunos que se llaman cristianos implican que debemos añadir algo a la gracia de Dios para poder ser salvos algunas veces también se enseña que debemos usar nuestro propio libre albedrío para dejar que la gracia de Dios nos salve que es gracia más nuestro libre albedrío lo que nos salva y no la sola gracia ahora una clara revisión de nuestro texto va a producir todo tipo de pruebas para las doctrinas de la gracia y quiero señalarles solamente dos en esta noche la primera prueba es que la gracia de Dios obra en nuestros corazones para transformar nuestra voluntad el versículo 33 dice que Dios escribe su ley en los corazones de su pueblo escucha a algunas personas y te da la impresión de que los corazones y las voluntades de los hombres son intocables por los dedos de Dios que Dios no va a interferir en nuestra libertad que el hombre debe tomar el primer paso para que la gracia de Dios sobre pero eso no es lo que nuestro texto enseña enseña que el primer paso es Dios transformando los corazones de los hombres en el lenguaje del Antiguo Testamento Él le otorga a sus elegidos corazones nuevos saca el corazón de piedra y les da un corazón de carne dice la escritura la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados ambos son dones de la gracia de Dios la fila les da un corazón de biblioteca la famosa y les da una la커�hil a la momenta es que el segundo paso es dar un balón de nacimiento y les da un corazón de millet y les da un Stoneham la fe en el cielo mejor la altra y les da un corazón de mujer